Amén. Hoy vamos a hablar sobre pioneros y el sermón de hoy se llama Parándonos en los hombros de gigantes. Parándonos en los hombros de los gigantes. Y vamos a estar usando Hechos 13, 36. Hechos 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y dio corrupción. Hay un principio en este pasaje. Y quiero que lo entiendan. Esto dice que cuando David fue al cielo, había hecho todo lo que Dios le pidió que haga. Cada generación tiene un propósito. Y cada generación tendría que construir sobre lo que hizo la generación anterior. Algunas traducciones dicen que sirvió la voluntad de Dios, David. Cuando vas al cielo, vas a ver servido a la voluntad de Dios. Cuando te pares frente al trono del Dios Todopoderoso, te va a decir, buen hecho. Buen siervo y fiel. ¿O te estás quedando con algo que le pertenece a Dios? ¿Hay algo tal vez que te pidió y que vos le dijiste no? Hoy es la noche para rendirlo todo. Dios no quiere un 80% tuyo. No quiere el 99.9% tuyo. Él quiere el 100% tuyo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Muy bien. Eso es un buen inglés. Así que mi trabajo esta noche es primero darme cuenta que tengo un propósito. Decirle a tu vecino, tengo un propósito. Vamos, díganse. Y que después le digas al del otro lado, tengo un propósito en mi generación. Y cada generación tiene un propósito un poco diferente. Pero tenés que tener y llenar ese propósito que Dios tiene para vos. Si te llamó a ser un mecánico, sé el más famoso de tu ciudad. Que la gente tenga que hacer cita para llevar el auto para que vos se lo arregles. Si sos maestro, entonces educás gigantes. Si sos un adolescente, un joven, buscá gente más joven que vos y buscá a alguien a quien puedas discipular. Buscá a alguien que puedas mentorear. Hebreos 12. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice que como estamos reunidos por tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Si vemos la palabra paciencia en el griego original diría con perseverancia. Se necesita paciencia para perseverar. Se necesita paciencia para seguirlo a Dios en los días malos, en los días difíciles, aun cuando no sentís la presencia de Dios. Cuando tu hijo está enfermo, cuando tenés problemas financieros, pero necesitas perseverar. Porque cuando perseverás, esa perseverancia te hace que crezcas en tu fe y en tu carácter. El Señor está buscando a ellos que pueda usar en este nuevo mover de Dios. Veamos el versículo 3, de Hebreos 12. Veamos el versículo 3, de Hebreos 12. Hebreos 12, 3. Dice, mirando al autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora queremos ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo perseverancia. Cuando Él perseveró en esa cruz, Él obtuvo algo para nosotros. Y acá acabamos de leer de que hay un gran nube de testigos. Me estaba sintiendo muy emocional esta noche. Porque hace 29 años atrás, cuando prediqué en esta ciudad, la abuela de esta joven era mi traductora. Marfa Cabrera. Una de las grandes pioneras de la fe. Así que estoy segura que está mirando desde el cielo. Y nos ve esta noche, Jessica. Yo sabía que iba a llorar en este mensaje. Ay, extraño mucho a mi amiga. Tenemos que estar ahí para esas generaciones que van a cambiar la nación. Mi generación está luchando por su generación. Hay pioneros que han estado delante nuestro. Y hoy nos paramos en sus hombros. Tenemos que respetar y honrar lo que hicieron. Pero ya crearon esa vereda, ese lugar para nosotros como pioneros. Y no nos deberíamos quejar si las cosas se complican. No deberíamos quejarnos si el enemigo nos está desafiando. Déjenme contarles una de las historias de una de las familias pioneras que vinieron a predicar el Evangelio aquí. Y déjenme contarles de una de estas familias pioneras que vinieron a predicar el Evangelio acá. y vinieron hace muchos años y se compraron como una casa rodante para vivir. Y un día, la nena de cinco años se enfermó mucho y falleció. En esos días, un Evangelio no fue permitido burlar en un cemeterio católico. Un Evangelio no podía enterrar a nadie en el cemeterio católico. Y no había otros cemeterios. El Evangelio se consideraba un pecado. Así que no podían encontrar dónde enterrar a su hija. Y no querían que las bestias se coman el cuerpo de su hija. Así que hicieron un agujero y pusieron a su hija y lo taparon con tierra. y querían que la tierra sea dura para que no vengan esos animales y los desentierren. Y esa casa rodante que habían comprado la pasaron una y otra vez por encima del cuerpo de esa niña. Pero no se fueron a su casa. Siguieron predicando el Evangelio. Eso es perseverancia. Esos son sus pioneros. Y te parás sobre sus hombros. Nos paramos en los hombros de los gigantes. Para mi generación yo quiero que mi techo sea su piso. Cristian, Guillermo, vamos. Mi techo es su piso. Quiero que hagan grandes cosas. Y Gabi también. Quiero que vayan más allá de lo que nosotros hemos podido hacer. Cuando primero empecé a predicar el Evangelio hace 37 años atrás no conocía ninguna otra mujer en el ministerio. Me llamaron que era una enereje y una Jezabel. me predicaba en radio y televisión. Me criticaron en la radio, en la televisión, en las revistas. Una vez estaba manejando y mirando las diferentes iglesias y me imaginaba lo que cada una de ellas habían escrito. Y una vez recuerdo que Satanás me hizo sentir vergüenza porque era una mujer que predicaba el Evangelio. Le escribí todo un libro sobre ese tema. El nombre del libro es Mujeres con Propósito. Estoy aprendiendo español. Y un día ya era tanto en la situación que dije listo, renuncio al ministerio. mi niña que tenía cinco años tenía una maestra que era cristiana y le dijo tu mamá no te ama porque estaba predicando una vez al mes. y otra de sus maestras le dijo que yo era una bruja porque estaba orando por los que estaban enfermos. fue difícil. Fue muy difícil. Pero ¿saben qué? Cuando veo a la Profeta Alicia y otras mujeres predicando estoy tan feliz de que perseveré. Y vos te estás predicando tan bien. Estoy tan contenta porque veo esos equipos del Profeta Alicia y el Pastor Ledesma predicando juntos. Esta es una nueva generación. y hemos perseverado y tomamos buenos testimonios por la fe. Hay muchos que han pasado antes de nosotros. Dios ha usado muchos para predicar el Evangelio. Recuerdo cuando el abuelo de Jessica predicaba en ciudades Omar Cabrera y sigo siendo muy amigo del padre de Jessica Omar Cabrera Junior y cuando sus abuelos los abuelos de Jessica eran arrestados y los metían en la cárcel porque estaban orando por los enfermos tenían que buscar a alguien de la iglesia que vaya y busque a los hijos porque ellos estaban en la cárcel y venían y les sacaban todo el equipo el equipo del sonido todas las sillas y cuando salían de la cárcel juntaban más dinero compraban otra vez el equipo del sonido y seguían predicando el Evangelio Amén Vémosle gracias a Dios por ellos nos paramos sobre sus hombros en Inglaterra hay una moneda de dos libras y en el borde de la moneda dice nos paramos sobre los hombros de los gigantes y aún mucha gente de Inglaterra ni siquiera sabe que dice eso pero es una de las frases que decía Isaac Newton a medida que crecemos en el Señor tendríamos que tener esa ambición espiritual para los que vienen detrás nuestro tenemos que vivir una vida pura y santa la próxima generación debe pararse sobre nuestros hombros y ver más lejos esta noche con Mike podemos decir párense en nuestros hombros tenemos un buen matrimonio nos amamos somos honestos pagamos nuestras cuentas somos éticamente correctos tratamos de mantenernos en humildad en el ministerio y aún así sus padres espirituales los Ledesma se pueden decir lo mismo de ellos párense en sus hombros han sacrificado han sacrificado por años así que puedan para que puedan ir pónganse de pie gracias 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 pastores gracias queremos honrarlos amén pueden tomar asiento a medida que estudiaba diferentes modelos en la Biblia estudié la vida de David y David era un modelo para que la próxima generación le siga era un guerrero y puso una marca como uno que mataba gigantes y porque él mató el gigante los jóvenes que lo veían decían yo también puedo matar un gigante a ver quien más creó tiene una iglesia que va a sentar 18 mil personas eso es una marca porque el pastor lo hizo ustedes también lo pueden hacer amén hay que tomarlo en fe amén amén sabemos que el rey Saúl estaba lleno de miedo y a sus soldados les mostró el temor y Saúl tendría que haber dicho yo voy a matar ese gigante ese gigante no es nada para mí pero tenía miedo y cuando el líder tiene temor cada persona que está a su alrededor también va a tener temor así que aun si tenés miedo no digas nada sé fuerte persevera decí lo que el Señor diga que digas decirle lo que el Señor dijo a Josué fué fuerte sé fuerte y valiente un aplauso al Señor otra vez y hoy quiero ponerles una marca el Señor me llamó a predicar cuando yo tenía nueve años los nueve años es de alguna manera una edad muy espiritual he escuchado de muchos niños que fueron salvos cuando tenían nueve años y estamos en una transición de líderes en las generaciones ahora los generales ya están un poco más mayor y nuestro ministerio se llama generales y levantamos esos generales pero queremos que ustedes que sigan con la batuta y que corran más fuerte y más rápido y queremos que terminen la carrera bien que terminen la carrera bien aunque ya soy una jubilada sigo llena de vida voy a seguro vivir hasta como los cien amén y quiero que vayamos a otro pasaje y este es tan profundo Segunda de Samuel 21 15 al 22 esto habla de David cuando ya era un guerrero más viejo no era el David joven que mataba gigantes es más creemos que David tenía menos de 18 años cuando mató el gigante porque la Biblia dice que David era un joven y esa palabra que se usa es alguien que tiene menos de 18 años ¿alguno de ustedes se animaría a matar ese gigante del tamaño de David? hay alguien que tenga suficiente fuerza para matarlo tenemos que prepararnos miremos al versículo 15 volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y por favor escuchen a esto y David se cansó todavía sabía pelear sabía cómo usar su espada pero se cansó y quiero que presten atención al próximo versículo Ishii Ben-Ov uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 cícolos de bronce y quien estaba cenido con una espada nueva quería vengar a su otro hermano trató de matar a David vamos a matar a este que mató a nuestro padre pero sigan mirando el resto de los versículos mas Abisai hijo de Sarvia llegó con su ayuda e hirió al filisteo y lo mató así que mató al hijo del gigante ahora abramos un poco más estos versículos que dice que lo estaban cuidando a David sabía de que ya era mayor Abisai sabía de que David ya era mayor así que lo estaba cuidando y mató al gigante que iba a matar a David pero por qué sabía que podía matar ese gigante porque David ya había hecho esa marca antes como alguien que mataba a gigantes y él sabía que si ese hombre pudo matar a ese gigante y que en su fuerza y en su juventud que entonces él también podía matar un gigante no fue como el rey Saúl él sabía que podía matar ese gigante y esta es una imagen de las generaciones trabajando juntas a mí me encanta cuando la gente me ayuda a caminar y me sostiene me ayuda esta mañana me caí tratando de entrar al auto pero ya me sané esta noche de verdad me dolía todo gracias Señor por la reunión de milagros y les quiero hablar a la juventud a esa próxima generación mi generación los necesita ¿me están escuchando? los necesitamos aún si no actuamos como que te necesitamos te necesitamos cuidanos mira que estemos bien fíjate cuando estamos cansados y débiles hemos trabajado por muchos años muy fuerte y te daremos nuestra sabiduría te vamos a enseñar los caminos del Señor parate sobre los hombros de la próxima generación y vos también podés ser alguien que mate gigantes amén y si seguimos leyendo en 2 Samuel 21 dice que hubo otra guerra y dice que el Han hijo de Jare mató otro a Goliat el Gitita ese ya era el segundo descendiente de Goliat y dice que hubo otra vez guerra y que había otro gigante y que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie tenía 24 dedos ya mirar ese gigante que tenía seis dedos en cada mano ya eso te tendría que dar miedo sin embargo vemos que Jonatán hijo de Simá que era hermano de David lo mató este era su sobrino y él sabía sabía que el amigo de su hermano de su hijo su sobrino espiritual sabía que lo podía matar entonces estos cuatro gigantes vinieron para vengar y David les enseñó cómo matar a los gigantes y tal vez el sobrino de David fue nombrado por el amigo de David Jonatán las obras que nosotros hacemos establecen un precedente ya sea miedo o fe ¿saben quién fue a Egipto como pionero? una mujer una mujer llamada Lillian Thrasher ¿saben quién fue a Nigeria a ser pionero? una mujer ¿saben quién fue a China para ser pionero? una mujer ¿amén? una mujer hoy podemos parar el tráfico humano podemos pelear la pobreza podemos aprender a cambiar nuestra nación porque hay aquellos que cambian naciones que están vivos hoy y que están con fuego encendido por Dios y enciendoneando unidos Dios nunca se olvida de la semilla nunca se olvida de lo que una generación hace por Él però el tráfico humano as